Música Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video del canal y hoy voy a estar mostrándoles una operación que lamentablemente fue perdedora pero nada, como siempre la idea es mostrarles análisis y tratar de demostrar cuál podría haber sido, o sea, cuál fue el planteo en el cual yo tomé la posición y cuál es el error que cometí en no ver en su momento. Así que vamos a pasar a la pantalla para poder analizar esto. No se van a ver las ejecuciones porque lo estoy grabando el día jueves y la operación fue el miércoles, así que en ese sentido no van a ver la ejecución de la operación digamos, pero no importa. Es un detalle menor. Como siempre digo, ¿no? Les estoy diciendo que perdí, así que no hace falta que demuestre nada. En fin, teníamos que el Nasdaq obviamente venía cayendo fuertemente, eso ya lo sabemos, y había dejado una vela de indecisión la vela diaria del día anterior, del día martes. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros bajábamos a H4 esto estaba así, ¿bien? Acá teníamos un máximo muy importante a romper que, a su vez, si nosotros nos fijamos, arriba de ese máximo, que es lo que hay, hay un Ferrari Gap gigante, y es el máximo del día anterior también. O sea, son un montón de cosas que ahora van a ver por qué lo menciono tanto. En fin, tenemos entonces el máximo del día anterior ahí, y tenemos que el precio venía subiendo de forma escalonada. ¿Ok? Estamos viendo el gráfico de una hora en este momento. Entonces, nosotros vemos que viene subiendo, viene subiendo, viene subiendo, perfecto. Hacemos una vela más, y teníamos acá un imbalance en H1 y en M15. Estos son las 6.45, vamos a avanzar un poquito. 9.15, bien, 9.30. Acá abre la bolsa. Entonces, ¿qué pasa? Acá rompe el máximo y entra dentro de este imbalance, que yo esto no me pregunto mucho por qué, pero lo desestimo, y me dejo llevar por que el precio venía siendo alcista en lo que es M15, cuando claramente estábamos hablando de la tendencia bajista, ¿no? Entonces, estamos acá, tenemos acá también un imbalance en M15. Vamos a pasar al gráfico de M1. Y acá en el gráfico de M1, si no me equivoco en el gráfico de M1, sí. Tenemos que el precio sube, luego vuelve a caer, y cuando vuelve a caer, vamos a borrar esto de fondo, cuando vuelve a caer, se mete dentro de mi imbalance de M1, perdón, de M15. ¿Sí? O sea, me está tomando liquidez de M15. Y cuando se mete acá, fíjense que me había dejado este fair value gap, que después se va a convertir en un inverse, me lo termina cerrando, y yo acá abro una posición alcista, buscando el 2 a 1, como siempre, etc. Que, minutos más tarde, como pueden ver, esto termina siendo perdedor, ¿no? Esto estaba por acá. Entonces, ¿cuál es el tema que tiene este análisis? El tema que tiene este análisis es lo siguiente, que yo, si bien tengo una toma de liquidez en M15, que es una toma de liquidez interna, y si bien yo tengo un fair value gap que se me está cerrando para poder ponerme alcista, acá hay dos cosas. La primera, la que mencioné antes, ¿no? Estoy desestimando que estoy quebrando el máximo del día anterior, y que toda esta zona es un fair value gap gigante diario, ¿sí? O sea, que ya acá tenemos que estar pensando en ventas, no en compras. En primera instancia. Y en segunda instancia, es que este máximo de acá no logra superar el máximo anterior. O sea, que esta toma de liquidez, en realidad, nosotros la podemos interpretar como un cambio de estructura, ¿sí? Nosotros este mínimo y este mínimo, que es más bajo que el anterior, como este máximo no fue superior a este, lo podemos tomar como un cambio de estructura. Entonces, acá es un error importante, que por distraído o por lo que fuere, no termina dándome cuenta, y esto después, como pueden ver, sigue su camino bajista, y se cayó durante todo el día de ayer. Acá se dio una linda operación, pero esto ya está fuera de horario, esto son las 11.36, es decir, las 2.76 de Argentina, donde acá hay una toma de este máximo. Tenemos acá en M1, ¿no? Todo esto, pero se da muy bien. Fíjense, inverse en un minuto, y acá se podría haber metido una hermosísima venta, buscando un target que ustedes quieran, en lo que fuere. Que bueno, de vuelta, ¿no? Lamentablemente cometí el error, este que les mencioné acá. Acá lo más importante de esta operación, que termina siendo fallida, son dos cosas. La primera es que se desestima el máximo que se está liquidando, y se desestima el fair value gap gigante que tenemos diario. O sea, son dos cosas, son dos barreras importantes de toma de liquidez, las cuales después, cuando bajas a M1, por eso es importante siempre tratar de empezar con temporalidades más grandes, porque M1 es bastante traicionera. Luego de sacar todo el ruido del inicio de la rueda, fíjense que el mercado se desploma, ¿no? Y después se podrían haber tomado más operaciones todavía. Pero bueno, son cosas que pasan, hay que tratar de, lo interesante es, tratar de no volverse loco, mirar el análisis que uno hizo, ver si fue correcto, si fue incorrecto. A veces, todas las cosas se pueden llegar a dar con el hecho de, che, esto estaba bien, esto estaba bien, esto está bien, y la operación no se termina dando, y bueno, mala leche. No, no hay mucho para hacer. No hay mucho para renegar. Pero bueno, la idea es agarrar una estrategia, seguir usándola, seguir metiendo backtest, seguir practicando, y seguir aprendiendo sobre las operaciones para cada vez achicar más la cantidad de operaciones perdedoras, maximizar las operaciones ganadoras, y así tener una cartera muy, muy rentable. ¿Sí? Así que bueno, gente, espero que les sirva esta experiencia de mi parte, y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Chau, chau.